Hola amigos, soy Juan Luis de Fallaselectronicas.com En esta oportunidad vamos a hablar sobre las lavadoras Turbo de LG Las cuales vienen por diferentes fallas Pero en esta oportunidad nos tocó el cambio de caja de transmisión Estas lavadoras son muy buenas, banquidas Hechas para un trabajo constante Entonces recuperarlas o volverlas a su trabajo Es la mejor opción que uno puede tener En primer lugar retiramos la pequeña tapa en el centro de la mariposa Descubrimos y vemos que ahí tenemos lleno de sarro Entonces limpiamos un poco para poder destornillar el tornillo que tiene en medio Entonces retiramos con un desarmador estrella O con un destornillador estrella Aflojamos Para hacer el cambio de esta caja de transmisión es muy muy sencilla Lo único que tienen que hacer es sacar la mariposa Debajo de la mariposa vamos a tener una tuerca Que sostiene al tambor de la ropa O al tambor donde se coloca la ropa Ahí lo podemos apreciar Lo tenemos en imagen Está completamente con sarro No se olviden de dar like a los videos Para que así más gente se beneficie Y llegue a más gente estos tutoriales Para que no sean sorprendidos Bueno Ahí tenemos que hemos hecho una pequeña limpieza Porque estaba lleno de sarro Esto que estoy colocando es una llave artesanal que yo me hice En otro post yo lo voy a mostrar Y cuando lo tenga hecho lo voy a enlazar a ese video Para poder enseñarles como se hace esta llave Esta llave yo la tengo ya un buen tiempo Me ha servido muchísimo He desarmado muchísimas lavadoras Hay muchas formas de desarmar a esta Hay otras llaves que son planas Que son más pequeñas Yo me acostumbré a esta pero no tengo ningún problema Lo que se tiene que hacer es con la ayuda de dos personas Que nos ayuden a sostener el tambor Lo desenroscamos antihorario O hacia la izquierda Como lo llaman otras personas Después de haber retirado eso Ahí tenemos la guacha Después de haber retirado la tuerca de arriba Y sacado la mariposa Procedemos a quitar El puente protector de la caja de transmisión Este puente sirve para que no se No choque en la parte de abajo con nada Hace que proteja la polea de la caja de transmisión Acá lo que hacemos es Aflojar los cuatro pernos que tiene Para poder Retirar la caja de transmisión Podemos utilizar cualquier tipo de llave Este es un dado Número 13 Retiramos la correa o la faja No aflojamos el motor Para que tenga la misma tensión Con nuestra caja nueva Que vamos a instalar Perdón Podemos Como estoy mostrando acá Utilizar cualquier tipo de llave Dado Para poder retirar la caja Una vez que ya hemos retirado Lo único que hacemos Es por la parte de arriba Golpear con una madera Y como vemos Cae de forma inmediata La caja Ahí tenemos la caja en el piso Lo sacamos Lo recogemos Por lo general Estas cajas se retiran Ya cuando el motor Cuando la lavadora No tiene fuerza para lavar Cuando Pasa demasiada agua hacia abajo Cuando no centrifuga adecuadamente Entonces le hacemos la prueba De la caja de transmisión Que ya en otro video Hemos enseñado Y se procede al cambio Vemos que hemos Hemos comprado una caja Original Idéntica Y quiero mostrarles Algo particular en esto En la parte de arriba En la parte de arriba Donde va a ir sentado El tambor O la canastilla de ropa Viene esta huacha Esta huacha Es muy importante No pongamos La caja de transmisión Sin esta huacha Porque es Justamente aquí Donde Asienta La canastilla De la ropa O donde va la ropa Así que no se olviden De eso Por eso estoy haciendo La comparación Hay cajas Que yo he comprado Que no venían Con esa Con ese Arandela O huacha Entonces si no tienen De la caja antigua La podemos poner Bueno colocamos La nuestra caja Y ponemos los pernos Lógicamente Ahí nuestra guía Es el Dry motor Que está por la parte De abajo Ahí lo podemos apreciar Esa es nuestra guía El brazo va justamente Al dry motor Lo único que tenemos Que hacer Es poner los cuatro pernos Que se quitaron Que se retiraron Ajustamos Ajustamos De forma Paralela O en cruz Para que el ajuste Sea Este Uniforme Estoy utilizando Acá un taladro Un destornillador Eléctrico Para poder Como tiene su torque Para poder Que la Que la Perdón Que la Caja de transmisión Este ajustado A un solo torque No se olviden De suscribirse Y compartir Los videos Para que Más gente Pueda A más gente Puede llegar A nuestro trabajo Como siempre Les repito Las personas Que no están De acuerdo Con los videos Que hacemos Pueden ir A otro canal Y las personas Que pueden Contribuir En el de alguna Manera Con el canal Háganlo Compartan Sus experiencias Coméntenos Para poder Ayudar A más personas Bueno Ya pusimos La caja De transmisión Lo que procedemos Es a poner La correa O la faja Después de ello Mira como veremos No está Completamente ajustado Esa es la forma Como debe quedar No se debe ajustar Ni tensar La faja Para que no se gaste Rápido Nuestra caja De transmisión Podemos el puente Y por la parte superior O por arriba Solamente lo único Que tenemos que hacer Es poner La tina De la ropa La canastilla Y la tuerca Con su huacha Respectivamente Eso es todo Lo que se tiene que hacer Es súper sencillo Cambiar una caja De transmisión Sin complicaciones Bueno Espero que les sirva Este video Y cualquier duda No olviden de comentar Nos vemos No olviden de comentar No olviden de comentar No olviden de comentar No olviden de comentar